una de las maneras más rápidas de hacer dinero en bienes raíces es comprando remates esta propiedad es ideal para ti vamos a explorarla vamos a explorar la casa inmediatamente adelante tenemos un portal de bienvenida tenemos estacionamiento para dos autos tenemos entrada directo a la cocina tenemos entrada de la puerta principal a la sala y bien importante también estamos en un lote de esquina la propiedad está diseñada a lo ancho se ve grande se ve amplia se ve imponente vamos a ver qué es lo que tenemos adentro exploremos todos los espacios internos de la casa estamos aquí sala comedor como pueden ver esta amplitud sobre espacio por lo que tú quieras hacer inclusive puedes meter aquí un escritorio hacer tareas tener tu computadora lo que necesites en la cocina tenemos nuestra propia barra desayunador podemos ver qué es lo que está sucediendo viendo un partido lo que necesite puerta directa al garaje la cocina como la ven es amplia la tenemos toda cubierta en azulejos así que es muy fácil limpiar y darle mantenimiento aquí mismo tengo la parte de la lavandería con su espacio pertinente para guardar lo que quieras ver lavar acomodar tus cosas tenemos para agua caliente y tenemos acceso directo a la terraza pasen y la terraza super amplia cerrada inclusive si necesitases abrirla estas partes de aquí las puedes quitar y hacer las puertas corredizas esta es la terraza cerrada y si tú quisieras más terraza al exterior ya tengo un techado en el patio vengan a verlo y aquí estamos en la terraza afuera techada si le quieren poner piso y tener otro ambiente lo pueden hacer perfectamente este es un patio super espacioso recordarles que es una esquina ya está la cerca puesta esta casa tiene para poner su depósito y también tengo una puerta que me da y me permite salir directo a la calle ya estamos aquí en el cuarto principal como pueden ver una cama 5 mesitas de noche perfecto tengo el closet tengo el baño privado pasen para que lo vean los cuartos secundarios siguen siendo espaciosos tiene su closet vengan a ver el baño el baño está más amplio de lo normal en cualquiera casa pasen y véanlo y aquí mismo tenemos el acceso al otro cuarto ya saben amigos tenemos esta casa en remate para ustedes un precio demasiado bueno tienen que comprarla si me quieren contactar recuerden al 69815000 y y y y y y y y Gracias por ver el video.